Vamos por 20 tacos 20 tacos Y esto va Para todas las mujeres hermosas Amigas y amigos, como ya lo vieron El día de hoy nos encontramos En el municipio más taquero de la región Costa Grande Probablemente el más taquero del estado de Guerrero Estoy en San Jerónimo de Juárez Un municipio pequeño en cuanto al territorio Pero muy rico en cultura, muy rico en gastronomía Y sobre todo muy rico con su gente Me encuentro, yo creo que me encuentro con una leyenda de Guerrero Con una leyenda de la Costa Grande Estoy hablando de mi amigo Don Panta que viene aquí Manejando el pantamóvil, el famoso pantamóvil Don Panta, primero dígame cómo se siente Me siento bien contento Me siento alegre de ver Que hay personas como ustedes Buenas que vienen a hacer A tomarnos estas palabras para que Nuestro negocio salga adelante Y nuestro pueblo de San Jerónimo Brille, sea lo albire la gente Porque aquí es donde Hacemos el taco bien rico Y sabemos atender al cliente Para que ustedes se vayan dando una idea Mi amigo Panta el día de hoy va a regalar 1,200 órdenes de 10 tacos Es decir, que va a preparar en esta tarde 12,000 tacos Don Panta Esto es un récord en lo personal Pienso que es bastante Y no solamente es él Hay muchas taquerías Alrededor de 20 aproximadamente Que están participando en este evento extraordinario Maravilloso De la región Costa Grande de Guerrero Vale mucho la pena decir Que mi amigo Panta Es el impulsor del festival del taco Desde hace un año Cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo Nos platicaba que tiene más de 54 años Elaborando tacos en San Jerónimo Esto en número simple significa Más de medio siglo Más de medio siglo Dedicando su vida A la gastronomía de Guerrero A la gastronomía de San Jerónimo San Jerónimo el grande Por su buen sabor Ahora le llamaron La capital, sí señor San Jerónimo el grande Por su buen sabor Ahora le llamaron La capital, sí señor Tacos de cubuche de calle Taco de cubuche que buen sabor Y con su piliquen si me lo taco Y un chingo de salsa que bueno son Tacos de cubuche de calle Taco de cubuche que buen sabor Y con su piliquen si me lo taco Y un chingo de salsa Ay que bueno son No se imagina usted como me siento De contento Orgulloso de ver tanta gente Que nos quiere Porque la gente que nos quiere Nos acompaña pues Sí Y yo me siento bien contento Que gente tan bonita Y por eso mismo Hice este esfuerzo yo Para regalarle Pues esta puesta Perdón de tu cubuche Porque Miren nomás Está Fíjense Y todavía Está Buenísimo Esto está por empezar Pero aquí el ambiente Ya está aquí El sonido La música Todo está bien Todo está puestísimo Para que el segundo festival Del taco Se celebre Con mucho éxito En San Jerónimo Don Panta Gracias 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 Taquitos Más tepache Más música Igual a felicidad Festival del taco 2019 Mami Ya se oye el tambor Y la cumbia está sonando Con ritmo y sabor Mami Abre tu pollera Baila con fulgor Que suene bien la trompeta Con el saxofón Es sabroso Te peneas Con jicamo amor Te rodeamos Cuando bailas La cumbia Que el son Que es arroz O te meneas Con jicamo amor Te rodeamos Cuando bailas La luz De que el son Amigas y amigos Quiero que vean Las tremendas pilas Las tremendas pilas Que tenemos En el segundo festival Del taco Aquí en San Jerónimo De Juárez Es una fiesta No solamente del pueblo De toda la costa grande De Guerrero El día de hoy En la costa grande Se cenan tacos De San Jerónimo Una de las curiosidades Que hay aquí en San Jerónimo Que me llama mucho la atención Es que los tacos Los tacos No se los bajan Con Coca-Cola Con agua de Jamaica Con cerveza Se lo bajan Con Tepache Que es un fermentado De piña Que aquí Me dicen que estoy Con los que saben De Tepache Aquí la tradición La trajo mi abuelito Él es originario De Oaxaca Entonces trajo Esa bebida Típica de México Llevo aquí En los años 50 Y llevamos más de 50 años De experiencia Aquí en Tepache Amigas y amigos Esto es Gozando Guerrero Con Tepache Aprovecho La capital del taco San Jerónimo el grande El grande por su sabor Prueba su rico taco Seguro tú volverás Por esto tejo sabroso Por esto regresarás San Jerónimo el grande Por su buen sabor Ahora le llamaron La capital del sí señor San Jerónimo el grande Por su buen sabor Ahora le llamaron La capital del sí señor Tacos de cubuche De calleón Tacos de cubuche Que buen sabor Y con su piliquen Si me lo taco Y un chingo de salsa Que buenos son Tacos de cubuche De calleón Tacos de cubuche Que buen sabor Y con su piliquen Si me lo taco Y un chingo de salsa Ay que buenos son